hola muy buenos días cómo están el día de hoy feliz viernes tengan todos ustedes serían nos encontramos el día el día de hoy nos encontramos en colombiana por la mañana colombiana por la mañana hasta arriba son las 7 54 siri no te estoy hablando a ti ya se está activando es bien temprano no puedo llamar a más de una persona al mismo tiempo a quien quieres llamar a nadie ok no lo haré les digo es temprano nos venimos temprano porque wendy quiere sacar la licencia vamos a ver si nos toca suerte ojalá que si estén haciendo el test de manejo ahorita en la mañana y aquí nos paramos porque ya el carro no trae nada de gas parece que melanizar no lo deja bien vacío en cuanto lo agarramos ya tenía ahí el poquito bien prendido y si a ver cómo nos va a ver si si están haciendo los test ahorita en la mañana traigo los ojos bien negros de aquí porque ayer me pinté y después otro día se me mira todo el rimel que aunque me limpio me queda por si me dan los ojos bien así bien oscuros es por eso bueno por aquí y andamos aquí está bueno y bueno y te sientes nerviosa relajada segura segura de ti misma seguro si puedes pues aquí voy a tener nervios ay pues si yo me acuerdo cuando la hice y ay no ya me hacía del baño de los nervios ay perdón yo traía muchos nervios cuando yo la hice porque yo no hablaba en ese tiempo bueno no hablo pero no hablaba lo que era nada inglés nada 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 y obvio pues me iba a tocar con alguien que hablaba inglés no había personas que quisieran antes de manejo cada español era alguien que hablaba inglés y era lo que me ponía más nerviosa que no le entendiera algo y no lo pasara por no entender era mi miedo pero por eso el manejo pues estaba bien pero mi miedo era de que no lo entendiera pero gracias a dios lo pasé y lo pasé el de manejo lo pasé a la primera y él y el del examen a la segunda porque la primera vez no no me confié lo hice muy rápido contesté muy rápido sin pensar bien las preguntas si le cerras bien y todo me espanto grito el primero no me confié demasiado no estudié bien más bien estudia pensé que sabía mucho me confié las contesté bien rápido no pensé bien las preguntas y no lo pasé no lo pasé y ya la segunda estoy hablando yo del del test de escritura el que escribe es el que las preguntas pues de preguntas y respuestas ese sí no lo pasé tan fácil ya pero la segunda vez sí la segunda vez no me puse lista estudié un poquito más y pues ahí sí que iba más más segura de mí más con más técnicas por aquí andamos el día está soleado ahí está una cibia aquí en colombiano el día está soleado mira porque no te dices si la cibia se era por aquí se quedaba la pasada está bien bonito el día la mañana calientita nada de bien soleadita nos venimos para acá para colombiano porque acá es pues donde nos toca ya estamos esperando que nos toque el turno nos tocó el cuatro quiere decir que hay tres por delante ya se fue la primera persona y todos estamos nomás en eso bobeando cómo va manejando lo bueno que somos de las últimas salió la primerita y todos estamos con la cabeza nomás y cómo le va dando cómo le va a dar y no se nos está haciendo tarde ya son las que 10 años que se quedó ahí porque se está descargando en las nueve ya son las 18 todavía faltan dos personas más por delante y todavía está una después de nosotros una más ya me anda de alambre no me pere líne con nada ojalá que valga la pena ya pensábamos que no nos iban a atender porque como hicimos línea y ya después nos pidieron y se me olvidó yo también y me acuerdo de la aseguranza del carro y de la de las placas no me llevábamos y me regrese lo bueno que todo tenemos aquí en el car me regrese y en lo que me regrese la señora ya se había pasado para adentro a empezar a hacer los que es de ese escrito por la computadora pues le dije ya no vamos a alcanzar yo dije pues ya nos vamos ya no vamos a alcanzar y positiva de alcanzar nosotros y todavía una persona más también después porque está después que nosotros quiere decir que fue después los número 5 pues sí vamos a esperar estar en caliente está sofocado está caliente vamos a esperar a ver cómo nos bueno a ver cómo le va a aguantar a mí no ya hace un ratito que se fue se está tardando estoy más nerviosa yo yo creo que ella todavía no viene aquí estoy esperando afuera en el estacionamiento vamos a esta segunda porque usted lo pidió queremos ver tiendas de segunda a ver qué encontramos por ahí se ve grande pero no sé qué tanto habrá aquí ahorita les muestro que encontramos si hay algo interesante vamos con las canastas para el día de pascua si usted no quiere comprar canastas quién sabe cuánto más tengo me gusta y 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 en Ya vamos de regreso y ¿qué creen? ¿Qué creen? Ay, no, pues que sí la pasó. No, que no la pasó. Sí la pasó, pues ya sabe manejar mismo que no espera. Ya tengo tiempo manejado. Ya tiene bastante tiempo, no es tan así que apenas comenzó pues, pero sí, sí la pasó. ¿Todo lo ha pasado? Sí, yo sabía que ya iba a pasar. Es fácil, dice, pero el nervio a veces traiciona, pero sí, no es tan difícil el examen pues de manejo. Si vas comenzando a manejar, pues sí, de repente te puede fallar una que otra cosa, pero si tú ya has manejado buen tiempo, pues no es difícil. Pues sí, gracias a Dios ya vamos de regreso tarde, ya van a ser casi las 12, faltan 20 para las 12, pero lo bueno que costeó, como decimos, sí costeó. Así la pasó y ya en unos días le va a llegar la licencia y ahorita nada más les dan como una copia. Pero ya, ya la hizo. Sí le piensa, yo duré, si las contara yo duré en sacarle, porque me daba como cosa, no hombre, no tenía ni quien me llevara al examen. Y pues tiene que ir uno con alguien que tenga licencia, que el carro traiga los papeles en regla, pues la segurança, lo de la placa, todo eso. Y pues yo no tenía ni quien, ni quien me llevara en aquellos tiempos cuando yo la quería sacar. Tenía, no me acuerdo a quién era, chiquita, tenía chiquito de bebé y se me decía bien complicado era sacar la licencia, pero ya después sí fui. Sí me animé y sí fui. Les cuento, casi no les grabé la tienda de segunda porque no tenía casi nada. Ya después voy a ir a otras para más así, a ver si hay mejores cosas. Ya ni les quise grabar, era puro basurero. Y no crean que soy discriminadora, que van a decir, no, sí, sí, no había mucho, estaba bien así solo, casi no tenía mucho. Compré, ahorita que llegué les muestro qué compré y ese sí se me hizo que valía la pena y le voy a dar un muy buen uso por 3 dólares y se me hizo bien. Las vacas, miren las vacas. Ay, ya se quedan matadas las vacas. Pues ya vamos de regreso. Miren el cielo, qué aborregadito está. Bien bonito, bien azul. Les cuento que ando en chin, ya saben, en chin. Porque terminé el en vivo de viernes de confesiones y andaba a todo lo que da. Porque todavía no limpiaba la cocina, necesito hacer de comer, así que ya se imaginarán. Pero ya llevo bastante adelantado lo de la comida, aunque ustedes no me lo crean. Miren, les muestro cómo va de adelantado lo de la comida. Aquí tengo los frijoles a todo hervor, que los puse bien tarde. Los nopalitos, ya los tengo aquí picados, ya friéndose. Y afuera tengo los jitomates para el chile de los nopalitos. Ya solamente me falta hacer las gorditas. Solamente hacer las gorditas. Y yo creo que ya es todo. Estoy sorprendida con mi rapidez. Son las 3.8. Ahorita todavía no voy a hacer las gorditas porque voy a ir a recoger a quevencín a las... ¿Qué? En unos minutitos más. Voy a recoger a quevencín. Es que a veces llega a diferentes horarios. A veces llega a la mera hora, a veces llega más pronto, a veces llega tardisísimo. Pero ahorita en unos minutitos voy a recoger a quevencín. Así que por eso ahorita no voy a hacer las gorditas porque después me quedo a medias. Mejor ya cuando lo traiga me pongo así relajada a hacerlas. Ahorita no. Y bueno, ahí anda. Ahorita terminé a la carrera de hacer las gorditas para venirme a la carrera a recoger a Wendy. Me dijo que iba a estar a las 4 y media. Pero por lo que veo todavía no termina. Ya están, miren al fondo. Todavía están entrenando. Me vine a todo, dije ya de estar ahí y resulta que no. Así que vamos a esperar. El sol está bien caliente. Vamos a esperar hasta que termine. Yo aquí a ver qué voy a hacer todo este rato. Aquí en la espera de que Wendy venga. Así es. Así es, chicas, chicos. Si ustedes tienen hijos que hacen algún deporte, pues así es. Casi entrenan la mayoría de los días. Y pues tengo que venir. A recogerla. Creo que están practicando penaltis. Ahorita. Es lo que estoy viendo. Ahí anda la Wendy. La conozco nada más por la chunga de cabello. Que se hace la chunga y tiene bastante cabello. Va a tirar la patada Wendy. A ver. Wendy. 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 Sí se puede, Wendy. Por ahí anda, mira. Ay, juego lazo. Nada más que aquí el alambrado no nos deja ver bien. Pero fue Wendy la que tiró la patada. Bueno, aquí nos vamos a esperar un ratonón. Les cuento cómo vamos de adelantados con la comida. Ya están los frijolitos aquí aguaditos para las gorditas. Por este lado les comparto que ya están los nopales con chile. Estos nopalitos van a ser para las gorditas. Miren qué rico. Ya está el chile ahí agregado. Está bien rico. Me salió bien sabroso el chile. Ahorita solamente voy a dorar las gorditas. Pero las voy a dorar allá afuera. Por poco quebro el bote de aceite. Ay, doña Tina. Suelte la cámara porque se va a quebrar media cocina. Acá tengo las gorditas. Ya están listas. Pero las voy a dorar afuera para que no se haga como aquí mucho olor a aceite. Las voy a dorar afuera. Las voy a abrir y ahorita las voy a poner a dorar. Y pues ya va a estar la comida. Muy buena hora. Miren, son las 5.12 y ya va a estar la comida. A pesar de que me puse súper tardísimo. Me puse bien tarde a cocinar y me di prisa. Y pues sí, sí se logró la comida del día de hoy. Aquí tengo ya mis gorditas. Ya las tengo dorando. Como si ustedes han visto videos pasados. Yo las gorditas las parto a la mitad. Y así no las comemos. Parecieran sopes, pero no son sopes. Son gorditas abiertas a la mitad. Ahorita les cuento que ya está un poquito fresquecito. Ya el sol todavía está alto, pero el vientecito está fresco ya ahorita. Hoy Tony tiene práctica, así que me imagino que ya más tarde que sea la práctica va a estar bastante frío. Porque ya se siente lo fresquecito. Ricky, aquí no va a haber comida para ti. ¿Qué buscas si ya tienes comida adentro? ¡Rata! Y aquí pongo la mesa porque me le da viento así. Y se me quiere apagar la flama. Por eso le pongo ahí la mesa. Para que no me le dé aire. Pues así quedaron las gorditas. Yo ya me voy a sentar a comer porque a mi esposo todavía le falta un poquito para llegar. Y a mí ya me anda del hambre. Miren, qué ricas. Frijolitos aguaditos. Chilito con nopales. Y queso. Ay, luego las gorditas bien doraditas. Miren nada más. Qué delicia. De comida. Si no tienes como en mente que cocinar, esta es una muy buena opción para cocinar en esta cuaresma. Los nopalitos. Ya tengo receta en mi canal Cocinando con Tina de los nopales con chile. ¿Cómo los preparo? Por si quieren prepararlos. Quedan deliciosos. ¡Gracias! 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 10